Es que era morena, todas las morenas Es que era música, coma, mierda, coma Pero que llegaba a la octava ¿Vienes bien? Los alcaldes, los alcaldes Hasta acá con los alcaldes, entonces ¿Mira a ver quién es la presentadora? Ahí están las presentadoras ¿Quién es Andobar? Andobar Ahí está en casa vieja Ahí, ahí es el El puesto de rojo El puesto de pastora Sí, ahí en Andú Ahí está en España Ahí está en la provincia Ah Qué es lo que 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 los alcaldes Y ya que las más han acertado No, no es que la luz No puede ser la luz No puede ser la luz No, no, no. Pero de ahí compartí el canal en Facebook. Ajá, espero escucharte, ¿no? Sí, le voy a desventar lo que no puede. Sí, le voy a desventar.